365 razones para sentirnos orgullosos. La vallisoletana Miriam Blasco hizo historia en Barcelona 92. Fue la primera española que consiguió una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leones, ¿no crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¿Cuál es la tuya?